Manos en el ano Yeah, ah, 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 ah Productions 2019 3, 2, 1 Llega el verano y yo me paso la mano Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito, manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano, es sensacional Llega el verano, espectacular Llega el verano y las manos en el ano ¿Dónde? Manos en el ano Level, sube, 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 sube Llega el verano y yo me paso la mano Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito, manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano, espectacular Llega el verano, es sensacional Llega el verano y las manos en el pene No, porque yo prefiero las manos en el ano Bueno Nosotros no somos como esos raperos malos Que su arte no es original Porque nosotros somos la ley Somos los reyes de la calle Arte callejero Y seguiremos con todo Porque nosotros sí tenemos el talento ¡Vamos, Rodrigo! Llega el verano porque esto es mejor Llega el verano porque esto es lo mejor Vuelvo a repetir mejor porque lo mejor es lo mejor Porque cuando tú dices mejores manos en el ano Esto no tiene nada que ver El Rodrigo es mejor porque yo lo hice al hacer Yeah, manos en el ano Pene, mano, pene, mano Yeah, yeah, hermano Oh, yeah Manos en el ano Bueno, espero que les haya gustado esta canción Nosotros la hicimos con nuestro corazón Yo me llamo Rodrigo Soto, el que hizo el ritmo, el beatbox Y bueno, el que cantó la canción, mi amigo Seba Bueno, yo soy el que canté la canción Quiero dar gracias a la Pachamama Porque ella es la que nota la naturaleza Porque es hermosa La Pachamama nos mete las manos en el ano La Pachamama está conmigo Con todos ustedes Y también gracias a Dios Porque vamos a crear más canciones Vamos a estar cada día más activos Coméntenos si es que les ha gustado Y apóyennos por favor Porque nosotros nos esforzamos al hacer esto Gracias también a Rodrigo Soto A Vicente Fuentealba Todos los cooperadores para crear esta canción Apóyanos con tu like Y deja tu buen comentario Muchas gracias